En Campeche, Petróleos Mexicanos informó que controló el incendio en la plataforma EQA2 del activo de producción Q-Malup-Zap, ubicado en la sonda de Campeche. De acuerdo con la petrolera, el incendio se controló a las 16 horas con 39 minutos del domingo y no se reportaron personas fallecidas, pero sí cinco heridos sin especificar su grado de gravedad. Se realizará una investigación de la causa raíz para determinar el origen de este hecho, dijo la vocería de Pemex en su cuenta de Twitter.